Puesto 10 Número 9 Ubicación 8 Puesto 7 Número 6 En 1160 Ubicación 5 Puesto 4 Número 3 Ubicación 2 I wanna stand with you on a mountain I wanna bat with you in the sea El primer lugar del Rating La 11 de 1160 We can be there Forever and ever